Encontramos con más en la revista para hablar de las concentraciones que se inician esta semana a favor del sí y del no, luego del referendo celebrado el año pasado por la repostulación del presidente Evo Morales. Nos acompañan representantes de las plataformas que van a estar participando. Estamos con Manuel Saavedra, que es miembro de la plataforma Bolivia Dice No, y Pablo Dehesa, que es portavoz de la plataforma social por el sí, de la agrupación de profesionales por el sí. A los dos, muy buenos días, bienvenidos a la revista. Por favor, comencemos con usted, don Pablo Dehesa, porque hoy inician las movilizaciones a nivel nacional, ¿serán? Sí, correcto. Tenemos entendido que se van a hacer movilizaciones en todo el país, y hoy día comienza justamente aquí en Santa Cruz, a partir de las 18.00, la concentración va a ser en el Monumento al Chiriguano, segundo anillo de Esquina Grigota, donde esperamos la concurrencia de la población, que va a ir ahí justamente a una jornada de toma de conciencia social, sobre todo en las clases populares, para no caer en el engaño, para no caer nuevamente en la mentira, para no ser manipulados nuevamente a la hora de emitir su voto. Y la plataforma por Bolivia Dice No, que es lo que va a realizar esta jornada y mañana. Gracias, Gabriela. Buenos días. Bueno, nosotros iniciamos hace casi un mes ya una campaña de motivación hacia la población en las calles, cabalmente, para poder invitar a que este 21 de febrero todos festejemos. Festejemos algo importante. Hace un año obtuvimos un resultado histórico. Fue una campaña diferente, una campaña en la cual los grandes protagonistas fueron los ciudadanos. Fueron cientos de miles de ciudadanos que hicieron suyas las banderas del no. Hicieron posible lo que muchos creían que no se podía. Fue una campaña ciudadana contra una campaña millonaria. Nunca aún no fue tan positivo. Y bueno, se obtuvo un resultado que creo que la mayoría de los bolivianos vamos a defender y vamos a exigir que se cumplan las leyes y se respete la democracia. ¿Cuál es el objetivo de estas movilizaciones un año después de conocidos los resultados? ¿Qué es lo que se pretende cambiar ahora? Sí, coincido con Mamén cuando él dice que fue una campaña diferente. Acá, por ejemplo, tengo una imagen de una entrevista que concede a Alfonso Román, que él mismo se identifica como estratega operativo de la campaña de Puro de Unión, y donde abiertamente admite que toda esta campaña fue diseñada en el exterior y que vino de afuera. Que muchos de los jóvenes ni siquiera sabían de qué se trataban los contenidos, que eso ya vino diseñado, vino enlatado, vino empaquetado, y que acá solamente se limitaron a difundir esto. Por lo tanto, efectivamente, se trató de una conspiración, de un contubernio internacional. Mamén y junto con otros operadores acá locales, son solamente el último eslabón operativo de una tramoya que en realidad viene desde afuera. Lo admite abiertamente Alfonso Román. No, anoche vimos también la entrevista con la señora Zapata, donde efectivamente esta persona, quien en un momento se pedía a la oposición que se le dé la mayor credibilidad posible, ahora van a salir seguramente a decir que ya no se le crea más. Hubo una campaña de mentira, hubo una campaña de manipulación, se tergiversó, no se cumplió así la prerrogativa constitucional de que el voto de sufragio en este país debe ser libre, secreto e informado, fundamentalmente informado. Se desinformó a la población, se le mintió arteramente. Y en esa campaña, por el modo, donde convergieron toda una sarta de elementos propios, una campaña negativa, en realidad se jugó con elementos de guerra de cuarta generación. Por eso coincido en que fue una campaña diferente, porque en contraste con otras campañas donde había debate ideológico, acá se optó por la manipulación masiva de las redes sociales y medios de comunicación. ¿Qué responde, Manuel, fue una campaña de mentiras dirigida desde el extranjero? Bien, primero que nada, no lo conocemos a ese señor, a la plataforma, no sabemos quién es, pero vamos no al inicio de todo esto. Primero que nada, nos llevaron a un referéndum sin necesidad. Hicieron que todos los bolivianos vamos a votar sin que haya necesidad. Quisieron cambiar las leyes en beneficio a dos personas y Bolivia les dijo no. Eso es algo importante. Segundo, esa chambonada nos costó a los bolivianos cerca de 50 millones de bolivianos, que de verdad yo creo que se necesitan para cosas más importantes en el país. El 21 de febrero obtuvieron un resultado que lógicamente no les gusta y van a tratar a través de una estrategia mediática de desvirtuar ese resultado. Decir que el 21 de febrero fue una mentira es de verdad un insulto, un insulto a la inteligencia de la población. Y yo les voy a explicar por qué. El presidente Morales admitió que tuvo una relación con la señora Gabriela Zapata, una relación sentimental. Esta señora trabajaba en una empresa china que hacía negocios con el gobierno del presidente Morales y obtuvo contratos por más de 300 millones de dólares. Eso es verdad y es una barbaridad. Finalmente, el 21 de febrero, los bolivianos no fuimos a votar por el presidente ni por el vicepresidente. Fuimos a votar para que no se modifique la constitución y se respeten las leyes y la democracia. Ahora nos dicen que el día de hoy ellos van a festejar algo. Nosotros creemos que ellos no tienen nada que festejar y que deberían, es más, el día de hoy aprovecharlo para hacer una reflexión. El propio vicepresidente hace algunos días manifestó que fue una locura habernos llevado al referéndum o haber hecho ese referéndum. Entonces, aprovechen el día de hoy para reflexionar y comprometanse en cumplir el mandato que les dimos nosotros hace un año de respeto a las leyes y a la democracia. ¿El objetivo es ir a otro referendo tomando en cuenta que ustedes dicen que este anterior fue basado en mentiras? Eso se verá en su momento. Lo importante del día de hoy es que es una jornada de reflexión para el pueblo boliviano. Es una jornada de reflexión para las clases populares bolivianas. Para no dejarse volver a embaucar por la clase política, la clase dirigente, que en el pasado vendió a este país a precio de gallina muerta. Para no dejarse engañar, para no dejarse manipular y favorecer la reintauración del proyecto neoliberal en nuestro país. Que esto está siendo articulado a través de la derecha transnacional, no hay ninguna duda. Que las políticas que defienden acá, sus operarios coyunturales, son en realidad fruto de una planificación que viene a nivel regional desde el norte, no hay ninguna duda. Esto está admitido por los propios portavoces, estrategas mismos de la campaña por el no. Abiertamente lo han dicho, esto vino enlatado, esto no fue producido acá. ¿No fueron los ciudadanos los que se movilizaron entonces el 21 de febrero del año pasado? Que realmente esa fue, en eso radicó el gran éxito de la campaña del año pasado. Que éramos todos, pero no éramos nadie. Fueron agrupaciones ciudadanas representadas por ciudadanos, los que decidieron tomar acciones para evitar que pasen por encima de la constitución y de las leyes. Lógicamente, el gobierno siempre mantuvo una estrategia de tratar de polarizar y de colocar a toda la oposición en una sola bolsa. Como en este caso no les funcionó, siguen apelando a la misma cantaleta que venimos escuchando hace más de 12 años. Derechas neoliberales, oligarcas, no sé qué más cosas. Pero ya no les está funcionando. Como no les está funcionando, entran en desesperación y pierden el sentido de poder comunicar el discurso que ellos tienen. El año pasado no llegaron a la población con un discurso claro, con una línea clara para que los puedan apoyar. En cambio, del otro lado, se defendía el cumplimiento de las leyes, el respeto de la constitución. Que no se puedan cambiar para beneficiar a dos personas solamente. Si vamos a cambiar las leyes, cambiémoslas para el beneficio de la población en su conjunto. No pues para dos personas y para quedarse en el poder. Eso es incoherente y la población no lo aceptó. Muchas gracias a ambos. Se nos ha acabado el tiempo. Hoy serán las movilizaciones de parte de los militantes del MAS que están a favor del SII, que no quieren aceptar el resultado del año pasado. Y mañana serán las movilizaciones de las plataformas que dijeron no y que apoyaron este resultado. Continuamos con más en la...